¡Au! 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 Directo a tu corazón, vuelve, la partida, de los culpables de Bolivia. Con mi amor Qué cosas no he hecho para olvidarte Qué cosas he intentado para alejarme ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mi despedura, mi sufrimiento Ahogo mis penas en las cantinas Posacha voy diciendo siempre tu nombre Y ese trago amargo de licor maldito No han podido hacerme olvidar No merecisco perderte No merecisco dejarte Te amo mil veces, te amo No merecisco, no merecisco A perderte ¿Y cómo te mueves? Edmi El maestro Con cariño Qué cosas no he hecho para olvidarte Qué cosas no he intentado para alejarme ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mi despedura, mi sufrimiento Ahogo mis penas en las cantinas Posacha voy diciendo siempre tu nombre Y ese trago amargo de licor maldito No han podido hacerme olvidar No merecisco perderte No merecisco dejarte Te amo mil veces, te amo No merecisco, no merecisco A perderte A perderte No, mi amor No merecisco perderte Jamás Para ti La julgo el arte Y en el cielo No merecisco No merecisco Perderte No merecisco A dejarte Te amo mil veces, te amo No merecisco No merecisco A perderte Y cómo baila Nelson y Tito Claro En tráfico Con mucho cariño